Mica Extraño tus caricias pero te siento muy lejos Quería decirte algo de lo que me arrepiento Perdí tu celular en la lluvia fue a parar El papel que habías escrito fue a parar Allí en el mar Hace tiempo no te veo Y perdí tu celular en Instagram no lo geo No sé si te voy a cruzar si te veo no lo creo Te volvería a besar nunca perdí el deseo Tu piel quiero acariciar Esa noche mágica me acuerdo Lástima que solo sea un recuerdo Quisiera poder llamarte y hablarte pero No sé cómo contactarte y no puedo En esa noche fría tú la calentaste Problemas que tenías los apartaste Quería verme bien y lo lograste Por eso sigo aquí queriendo encontrarte Quiero verte también tenerte Quiero verte también tenerte mirarte a la cara para que te tientes Besar tu boca sonrisa hermosa Besar tu boca sonrisa hermosa Acariciarte baby Hace tiempo no te veo Y perdí tu celular en Instagram no lo geo No sé si te voy a cruzar si te veo no lo creo Te volvería a besar nunca perdí el deseo Tu piel quiero acariciar Sé que tú me sientes en las noches Tus sueñas que me tienes Me encantaría que aparezcas en mi cama dando vueltas Pero perdí tu teléfono Tampoco sé dónde te pueda buscar Pero a ti no te he podido olvidar Pero a ti no te he podido olvidar Y si te vuelvo a ver te volvería a besar Sin que recordemos ese momento Sé que tú piensas en mí lo presiento Solamente quiero otro intento Para ver si es de verdad lo que siento Pero perdí tu teléfono Tampoco sé dónde te pueda buscar Pero a ti no te he podido olvidar Y si te vuelvo a ver te diría que Hace tiempo no te veo Y perdí tu celular En Instagram no lo creo No sé si te voy a cruzar Si te veo no lo creo Te volvería a besar Nunca perdí el deseo Tu piel quiero acariciar Mica Guasar Yonso Yo Ebon Chamo 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 Gracias por ver el video